¿Se puede desarrollar el pensamiento computacional sin ordenador? Esa es la gran pregunta, porque si se puede, entonces sería muy útil para, como ha dicho Jesús, los centros donde no hay Internet o donde no hay, sobre todo en zonas rurales, estoy imaginando. No estamos hablando del tercer mundo, ¿verdad? Hay muchos institutos, muchos colegios también, donde no tenemos ordenadores en las aulas, ese tipo de cosas, o no tenemos acceso a poder comprar robots y demás. Bueno, pues entonces, ¿se ha hecho algún experimento precisamente para intentar responder o resolver esa pregunta? ¿Se puede desarrollar el pensamiento computacional sin ordenador? Mira, por ejemplo, en este, este es el enlace del experimento, está hecho en Madrid, ¿vale? Cierto. Vale. Bueno, como decía, este experimento se ha hecho en Madrid, por cierto, lo comentó el otro día un poquito Marcos, que estuvo hablando de la evaluación del pensamiento computacional y habló un poco de pasada de él, ¿vale? Entonces, yo simplemente lo vuelvo a recordar un poco. Estos son los datos, dos colegios de Madrid, niños de 10, entre 10 y 12 años, y un total de 73 dividido por, bueno, más o menos equilibrado en cuanto a sexo y demás, ¿vale? Y el experimento, en realidad, lo que consistió es, se les hizo el test de, me voy a poner por aquí mejor, el test de pensamiento computacional, ¿vale? A todos los niños se dividieron en dos grupos, un grupo de control y el grupo experimental, ¿vale? Para ver los resultados. A uno de los grupos se les dieron clases de pensamiento computacional, o sea, actividades desenchufadas, digamos, o sin ordenador de pensamiento computacional, y a los otros no, el grupo de control, ¿de acuerdo? Y luego se volvió a hacer el test para ver los resultados. Simplemente fue eso, ¿vale? Y los resultados fueron bastante significativos. Como veis, al principio, los dos grupos en la prueba inicial, más o menos, tenían un nivel similar, y después de hacer las actividades desenchufadas o ampliadas, el grupo experimental sí que subió muchísimo en los resultados del test, ¿vale? Entonces, parece que funcionaron las actividades desenchufadas, las actividades ampliadas. Y otra de las preguntas que nos hacemos es, bueno, ¿y si funciona también? ¿Conviene iniciar la... o sea, que los niños empiecen con Scratch directamente a programar? ¿O puede ser positivo que previamente vean algo de actividades sin ordenador? Esa es otra pregunta. Entonces, en Holanda se hizo otro experimento con niños de entre 9 y 12 años, ¿vale? Unos 35 niños. Y lo que se hizo, básicamente, bueno, como veis, más o menos al principio, una introducción a Scratch, pero muy básica, sin practicar mucho, un poquito simplemente. Y luego, un grupo hizo cuatro semanas de actividades desenchufadas, One Plug, y el otro grupo directamente con Scratch, ¿vale? Después, lo que hicieron es afianzar las clases de Scratch, en el caso de uno de los grupos, y el otro. Aquí, básicamente, lo que hicieron fue como conectar lo que habían visto en las actividades desenchufadas con Scratch. Es decir, ¿cuál era el equivalente? Porque, claro, no lo habían visto con Scratch. Había que decirle, por lo menos, lo que habéis visto aquí de las repeticiones, tal, se equivale en Scratch a este bloque, ese tipo de cosas, básicamente, ¿vale? Y luego, otras dos semanas en las que ellos desarrollaron videojuegos, hicieron juegos como los que habéis visto en el taller de Scratch, ¿vale? Básicamente, fue eso. Y, entonces, los resultados que se obtuvieron, bueno, en cuanto a la prueba final que se les hizo para ver el grado de adquisición de conocimiento, fue bastante similar en los dos casos, tanto los que habían trabajado todo el tiempo con Scratch, como los que habían trabajado con actividades desenchufadas la mayor parte del tiempo. Pero lo más, digamos, sorprendente fue, por un lado, el grado de confianza. En el grado de confianza, en cuanto a sus habilidades de programación, se detectó que los niños que habían empezado con las actividades desconectadas tenían más autoconfianza, como que se sentían más seguros de sus conocimientos en cuanto a programación, ¿vale? Y otra cosa curiosa es que se detectó que los niños que empezaron con las actividades desconectadas usaban más bloques de Scratch. Más bloques, más variedad, más riqueza. Y eso, bueno, se ve mejor en la siguiente diapositiva, en esta gráfica, ¿veis? Usan muchos más bloques. Es decir, aquí veis, en rojo, los bloques no vistos en el curso, sino que ellos se daban... Son bloques que ellos investigaron por su cuenta, como diciendo, oye, ¿esto para qué se usa este bloque tal? ¿Vale? Y parece que está relacionado con ese grado de autoconfianza. Es decir, al tener más confianza en sí mismo, en sus habilidades, parece que puede ser que eso es lo que les haya hecho sentirse más seguros a la hora de probar nuevas cosas con Scratch. ¿Se entiende? ¿Vale? Entonces, bueno, lo que estamos diciendo con esto es que las actividades desenchufadas no es que solo sean un apaño, sino que es que son útiles de verdad. Quizás sea incluso positivo empezar con actividades desenchufadas para desarrollar el pensamiento computacional en vez de empezar directamente con Scratch.